Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Maestro Pichanguero y aquí voy con mi análisis luego de la derrota amarga ante Uruguay. Hoy Chile podría haber ganado el partido perfectamente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Chile sale a jugar contra Uruguay, pero Rueda hizo esto. Cambió el esquema a última hora. Dejó fuera a Vidal, dejó fuera a Mauricio Isla. No lo puedes dejar fuera, independiente de todo. Por último, ponlo en el segundo tiempo, hazlo central en el segundo tiempo. Cuando vas 0 a 0, porque Chile cuando iba patado 0 a 0 y tenía el control de la pelota, porque Chile primero en el primer tiempo, antes que me ponga analizar en sí el partido en general. Voy a analizar un poco más el juego de Chile, para que estén muy atentos. Primero que nada, Chile comenzó el partido a intentar presionar con este hombre acá, Alexis, como eje principal. Los uruguayos salieron, entre comillas, a aguantar los primeros minutos, el primer tiempo. Primero que nada, Alexis. Pablo Díaz, al principio estaba nervioso, defensivo, pero lo hizo muy bien. O Paso, o Paso entró con vocación ofensiva, o Paso entró bien, pero ¿qué pasó? Se fue cayendo, ¿ya? O Paso empezó a bajar el nivel. No sé si fue el físico, no sé si fue la presión, el nerviosismo de debutar por Copa América de titular, porque ya antes había sumado minutos ante Japón, pero no sé si después se fue quedando Óscar O Paso, ¿ya? Para que estén bien, pero bien atentos con O Paso, que fue también uno de los ejes principales de la banda izquierda en el primer tiempo donde Chile atacó. Tuco Hernández, silencioso todo el partido, Tuco Hernández lo hizo muy bien. Pulgar, por su parte, lo mismo, quitó, tuvo cabezazo, ¿ya? No se mandó tantos errores como en el partido pasado donde entregaban las pelotas, no. Lo hizo bien. Maripán tuvo problemas en la salida, lo fueron a apurar, pero ¿saben por qué tuvo problemas en la salida? Porque, O Paso, luego en el segundo tiempo, ya en el primer tiempo, no le prestó tanto apoyo, lo dejaba salir. Cuando todos sabemos que Maripán no tiene tanto, no tiene tanto lo que significa el juego con los pies, la habilidad, la técnica para salir jugando. Es un central alto, por lo tanto tienes que dejarlo por último como último hombre, con fuerza física. Y antes de él, dejar cargados a las bandas, jugadores más rápidos, jugadores con más habilidad, porque tienes que ir al uno contra uno. En cambio, el último hombre está para despejar, el último hombre está para ir al choque, en caso de... No lo hizo Rueda. Y cambió el esquema a última hora. Todos sabíamos que Chile venía jugando con un 4-3-3, pero ofensivo, equipo corto. Por lo menos en el partido contra Japón, y el primer tiempo con Ecuador se vio eso. Y parte el segundo tiempo contra Ecuador. Luego Rueda, todos sabemos que los arratonó con sus cambios inútiles. Y ante Uruguay también hizo un cambio inútil, pero hizo cambios inútiles al cambiar el esquema de Chile a última hora. Porque todos sabíamos que Chile con un 4-3-3 perfectamente le podría haber ganado a Uruguay atacando muy bien. No lo digo como hincha, lo digo objetivamente. Hoy día los uruguayos hicieron la de ellos. Todos sabíamos, para ganarle a un equipo, entre comillas, ratón, a un equipo uruguayo, hay que estar moviéndose, 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 atacando, 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 subiendo las líneas, subiendo las líneas, pasando, presionando, intentar buscarlos por el medio, no por las bandas. Chile no hizo eso. ¿Ya? Antes que todo, Chile fue presionando de a poco. Por el momento se mantuvo el control del balón, donde Uruguay no nos podía atacar tanto. También hubo un error, pero el error fue principalmente por este lado, entre Gonzalo Jara y Maripan. No sé si nos hablaron, no sé si nos entendieron. Suárez pasó y perfectamente podría haber sido gol, pero hoy día rescato a este señor, Gabriel Arias. Todos los que decían que Gabriel Arias es malo, que no les daba tanta confianza, les recuerdo que el día de hoy estuvo bien. Gabriel Arias. Yo lo banqué y lo hizo bien. El gol después de Cavani fue error principalmente de Chile en general, del director técnico Reinaldo Rueda. ¿Por qué? Porque a Chile, los 10 minutos antes de que Cavani hiciera el gol de cabeza, Chile se echó hacia atrás, Chile dejó de presionar, Chile dejó, entre comillas, de atacar. Y se estaban conformando con el empate, por lo menos en esos minutos antes del gol de Cavani. Y resulta que, yo lo dije antes de, para los que ven los videos y me siguen en Instagram, Facebook, Twitter, da lo mismo, yo lo dije. Y en el video anterior lo dije. Si sales a esperar Uruguay o si lo esperas más de la cuenta, Uruguay puede convertir un gol. Uruguay convirtió el gol. Por lo tanto, Chile, el día de hoy, perdió, pero por la idea del director técnico, entre comillas. ¿Por qué? Porque cambió el esquema a última hora. Chile venía jugando bien, después por último en el segundo tiempo, juégatela, vuelve a poner el esquema que tenías. Por último, hubiera sacado al Tuco Hernández, ¿ya? Hubiera sacado a Pablo Díaz, y hubiera metido a Isla y a Arturo Vidal, y quizás la cosa hubiera cambiado más. Y hubiera metido al Chapa, ¿ya? Y hubiera sacado a Gonzalo Jara, hubiera metido al Chapa, aquí arriba, y quizás Chile podría haber sido otra cosa. Pero no lo hizo, ¿ya? Y se dedicó a qué? Que luego de que hacen el gol, intentó como atacar, pero no resultó mucho, ¿ya? No sé si me entienden. Así que, por lo tanto, hoy día, Uruguay, Uruguay ganó bien. Uruguay ganó a la suya. Chile se la farrió. Esa es la verdad. Chile se la farrió, pero por culpa de un director técnico llamado Reinaldo Rueda, entre comillas. Los experimentados, Aránguiz, ya, Alexis, eran los que más jugaban. Los que más jugaban. O Paso, como nuevo, intentó, intentó, intentó meterle. Gary Medel. Cuando sacan a Gary Medel, entre comillas, supuestamente perdemos un hombre atrás. No es tan así. Igor Limnowski entró bien. Igor Limnowski incluso obtuvo para hacer un gol, pero fue una pelota rápida, una pelota de un rebote, ¿ya? Pero, entre comillas, Chile se la farrió por culpa de Reinaldo Rueda, por cambiar el esquema de última hora. Un experimento que no le sirvió. Las veces que Reinaldo Rueda, en los amistosos, puso una línea de cinco atrás, prácticamente, ya, por decirlo así, tres centrales, Chile empató o perdió. Pero, yo, me lo hubiera jugado con Vidal en el segundo tiempo, y me lo hubiera jugado con el Chapa y con Isla. No te lo guardas. Sabes que si lo hubiera ganado o empatado Uruguay, te toca a Perú, que es más accesible que Colombia. Para ser campeón, sí, tenés que ganarle a todos. Pero, todos sabemos que la diferencia y la calidad entre Colombia, ya, que está acá, acá, y la de Perú, que está acá, ya, y con la goleidad de Brasil, quedó acá. O sea, por lo tanto, venían golpeados psicológicamente. Ante Chile querían revivir, pero, les va a tocar Uruguay, y seguramente Uruguay va a pasar. ¿Por qué los uruguayos hoy no ganaron? Porque los uruguayos mantuvieron la suya, mantuvieron, esperaron, se cerraron bien atrás, ya, las oportunidades que tuvo Chile no se convirtieron, pero Chile tampoco es que haya tenido oportunidades tan, tan claras. Pero así es la cosa. Uruguay lo hizo bien, jugó a la suya, al estilo del maestro Tavares. Después ya comenzaron a hacer el tiempo, que son másters para eso, ya, son unos grandes actores. Hicieron la de ellos nomás. Y el arbitraje también, malo para los dos lados. Malo para los dos lados. Eso tengo que ser sincero. El arbitraje estuvo malo para los dos lados. No sé para qué tienen VAR, porque parece que el VAR vale callampa. Porque el VAR no lo utilizaron. Así que, Chile, al cambiar el esquema, ya, a dejar a Eduardo Vargas, a Alexis solo de arriba. Y ojo, Vidal estaba en buenas condiciones físicamente. Vidal venía bien. La amarilla nomás, pero te la juegas con Vidal. Te la juegas con Vidal. No haces cambio de puesto por puesto como lo hizo con Vargas por Junior. Ya, yo no tengo nada en contra de Junior. Quizás Junior lo hubieran metido un poco más de tiempo. Quizás, quizás, y hubieran metido tres delanteros. Podría haber hecho algo, pero no fue la culpa, entre comillas, para que no anden crucificando a Junior. Porque Junior lo metieron dos o tres minutos antes. Un minuto antes que Uruguay hiciera el gol. Y, por lo tanto, no tiene nada de culpa. No le puedes pedir a un jugador que en uno o dos minutos te cambie el partido. No, imposible. Así que, esta es la siguiente situación. ¿Ya? Chile, entre comillas, se farreó el partido. Uruguay, las veces que atacó, no atacó con mucha presión. Aprovechó los espacios que dejó Chile, las veces que dejó de atener el balón y de atacar. Aprovecharon con un cabezazo de Cavani. Ustedes saben que los uruguayos buscan los centros del juego aéreo. Gol. Lamentablemente, Arias venía retrocediendo. La defensa de Chile retrocediendo cuando hacen el gol los uruguayos. Ahí estaba la marca. La marca era de Jara. Ojo, la marca era de Gonzalo Jara. Uruguay venía así. Y la marca era de Gonzalo Jara. ¿Embarrada de quién? De Jara. ¿Cuántas embarradas se mandó hoy de Jara? Como tres o cuatro. Y tuvo una salida limpia buena. Así que para que no anden criticando a Maripan, que han dado más correcto que Jara. Así que esa es la cosa. Uruguay jugó a la suya. Uruguay salió agrandado. ¿Por qué salió agrandado? Porque el maestro Tavares se la jugó con todo. Metió a los mejores que tenía. Uno que otro lo dejó afuera. A Torrela lo dejó afuera por el problema estomacal que venía arrastrando. Y el Axal, que yo me enteré hoy día en la mañana, porque lo estaban esperando hasta la última hora, no jugó. Así que esta es la situación. Los uruguayos, las veces que tuvieron que defender, hicieron prácticamente esto. ¿Ya? Se defendieron así. Dejando obviamente espacio por las marcas con Alexis, por las marcas seguramente con Vargas. ¿Ya? Las veces que Chile intentó meter presión, que fue más o menos algo parecido estilo así. Por momentos. Cuando Chile les dije, Chile tiene que ser un equipo corto. Ya, Chile fue un equipo corto por momentos. Pero háganme caso y estén atentos. Fue un equipo corto por momentos. Pero Chile cuando dejaba esa intensidad de lado y se echaban para atrás. ¿Ya? Porque por momentos en el primer tiempo lo hicieron. Y en el segundo tiempo lo hicieron más. Y cuando Chile hizo eso de meterse atrás. ¿Ya? Los 10 minutos. ¿Ya? 10 minutos. Un lapso de 10 minutos antes de que hicieran el gol. Que dejaron de atacar y se fueron a meter. Los chilenos prácticamente para atrás. Porque eso hicieron. ¿Ya? Para que me entiendan bien. Que Chile hizo eso prácticamente. Fue haciendo esto. Y se empezó a desordenar. Se empezó a meter atrás. ¿Los uruguayos que hicieron? Suárez, Cavani. ¿Ya? Acá. Este de acá. Que fue prácticamente Cáceres que lo cambiaron de banda. Por acá jugó Giovanni González que no hizo nada. ¿Ya? Los uruguayos se fueron prácticamente no metiendo. Pero hicieron la de ellos. Hicieron la de ellos. Fueron metiendo la presión que ellos meten. Cuando les van dejando espacio. Y se empiezan a echar para atrás. Así. Uruguay el día de hoy ganó a la suya. Ganó bien. Arbitraje. Mal para los dos lados. Pero lo que puedo decir. Es que no sé para qué tienen VAR. Si valen Callampa y no lo usan. Así que. Este fue el análisis del día de hoy. Que les quede claro. Que la culpa fue de Reynaldo Rueda. De cambiar y hacer un experimento. Antes. ¿De qué? De jugarse un partido fundamental. Para haber clasificado Chile a cuartos de final. Más seguro. A jugar contra un próximo rival. Que era Perú o Colombia. Y ya sabemos que. El día viernes a las 19 horas. Chile enfrenta a Colombia. En un partido que será difícil. Donde Chile no puede cometer este mismo error. De cambiar el esquema. De echarse para atrás por momentos. Porque Colombia. También mete presión. Pero. Más que eso. Los colombianos. Igual juegan bien al fútbol. Y tienen jugadores diferentes. Al igual que Chile. Pero los colombianos. Tienen jugadores que vienen en alza futbolística. Mejor. Y aparte que psicológicamente. Vienen mejor. Porque salieron puntarios en su grupo. Chile. ¿Qué tiene que arreglar? Rueda. Volver a dejar un 433. Así que. Este fue el video del día de hoy. Muchas gracias a los que van a ver este análisis. Y hasta luego. Nos vemos en el próximo video.